Tierra santa del estado Lara, hemos venido a asumir este compromiso con el país, este reto, este desafío histórico frente a la situación de tragedia que vive Venezuela, que no admite para nada hoy posturas de comodidad y mucho menos admite la inercia de nadie en esta hora crítica a la que nos han convocado en función de ir buscando soluciones y no complicaciones a la grave crisis que vive nuestro país. No es hora de quedarnos de brazos cruzados. La situación de hambre, de miseria, de descontrol político que vive nuestro país es verdaderamente alarmante. Los sectores más humildes que hoy rondan el 82% de la población hacia ellos, siempre nuestra palabra de aliento, de acompañamiento, reitero, de compromiso. Porque nosotros que decidimos dar un paso al frente, repito, triste de Venezuela, hoy queremos convocar al país para que por esta vía, en esta ruta democrática constitucional, es decir, electoral, nosotros le demos salida y no se imponga en esta patria nuestra la violencia que ha caracterizado junto a la crisis ética, económica, social y política que vive nuestro país, ha marcado a este pueblo a lo largo ya de varios años. La mayoría de los venezolanos aspiran de verdad un cambio en Venezuela, un cambio que les dé seguridad, que les dé estabilidad. La mayoría de los venezolanos aspiran de verdad un cambio en Venezuela, un cambio que les dé seguridad, que les dé estabilidad, que les permita accesar a los alimentos a través del cambio, también poder tener un sistema de prestación de salud pública que atienda a todos por igual. Frente, repito, a esta situación trágica, desesperada que vive la mayoría de los venezolanos. Ahora, yo quiero, en la mañana de hoy, y con esto espero, que los actores que tienen altas responsabilidades en la conducción del proceso electoral venezolano, tomen las decisiones que deben tomar a la brevedad posible, porque hay una circunstancia generalizada, irregular, en el país, en esto, que de alguna manera desconoce los acuerdos que se han suscrito ante el Consejo Nacional Electoral, a los fines de verdad de que podamos tener un proceso limpio, transparente, democrático, como lo aspira la mayoría del país. La situación generalizada con la instalación de los puntos rojos, como mecanismo de presión, como elemento de chantaje político y social a un sector de la población, a quien se pretende, una vez más, comprar su dignidad. Con esto de presentar un carnet que es escaneado a través de ese punto rojo, hoy denuncio que eso en Venezuela se ha hecho ya un virus a esta hora de la mañana, apenas a las 11 de la mañana. Desde aquí le decimos a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, con quien he tenido la oportunidad de conversar en dos oportunidades la mañana de hoy, tome cartas en el asunto, urgentemente. En este centro electoral, en este centro electoral, a menos de 15, 20 metros, está allí un punto rojo. Y ese punto rojo, bueno, están a través de ese punto rojo escaneando, escaneando los carnets o el carnet de la patria ofreciendo recursos a la gente. Eso no puede ser, por Dios. Te agradezco, por favor, el hijo de José Israel, para yo poder declarar, Iván. Entonces, no es solamente, hemos recibido no menos de 350 denuncias, de puntos rojos incluso. Incluso, lo denuncio una vez más aquí, la escuela Ambrosio Pereira. Acá en el este de la ciudad de Barquisimeto, dentro del centro electoral, se estaban escaneando carnet de la patria. Eso no puede ser. Eso violenta los acuerdos. Es descarado y ventajista el uso que se ha hecho de la figura del voto asistido. Y no ha habido una respuesta en torno a esto. A los señores hermanos de nuestra Fuerza Armada Nacional, a quienes se ha apelado a los fines de poner coto a esta situación irregular de los puntos rojos. Ellos alegan solamente que su actividad corresponde solo de la reja del centro electoral para acá. Pero eso fue materia conversada, denunciada por nosotros y acordada con la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, el rector Luis Emilio Rondón, incluso con funcionarios del gobierno nacional. No es solamente el voto asistido y el punto rojo y esta perversidad de habilitar un programa del Estado venezolano a través de un carnet, el carnet de la patria, donde se utiliza la plataforma tecnológica del Estado, no del partido. Y lo están utilizando de manera descarada. En cada sitio hay un punto rojo, en cada sitio a menos de 200 metros. Y todo eso está documentado. Y se le exige a la gente que pase con el carnet de la patria, escanean el carnet para recibir una dádiva. Y esto no solamente es violatorio al acuerdo, es violatorio a la ley y a la constitución. Aquí no se puede seguir comprando votos, jugando con la dignidad de la gente. Y ellos saben que estoy diciendo la verdad. Y así también lo expusimos, el voto asistido no puede ser un elemento perturbador del acto electoral. Donde todo aquel del partido político del gobierno que quiera asistir a alguien pasa al centro como Pedro por su casa. La ley establece que solamente puede asistir la persona que designe ese lector cuando media una situación de discapacidad. Una situación de discapacidad la persona que le escoja. Eso tampoco se está cumpliendo. Señora Presidenta del Consejo Nacional Electoral, hemos tenido también cantidad de denuncias de presión a nuestros testigos. Están siendo desalojados de los centros electorales. Aquí en Lara, en Yaracuy, en Zulia incluso hubo agresión contra el coordinador del centro. Y fue detenido y le partieron la cara. Entonces, bueno, ¿vamos a poner orden en esto o vamos a repetir los vicios del pasado? Señores del Consejo Nacional Electoral, queridos hermanos del Plan República. En esto nosotros tenemos que ser serios y contundentes. Porque si hemos decidido transitar este camino democrático, el camino electoral, para buscar una salida pacífica al país, para que no sigamos transitando lamentablemente caminos de violencia y de tragedia que pueden convocarnos a una situación verdaderamente trágica en Venezuela, entonces vamos a poner de verdad los puntos sobre la ley. Vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Y desde aquí le digo al pueblo venezolano, especialmente a nuestros hermanos de los sectores vulnerables, los que día a día pasan hambre, los que ven partir a sus hijos al exterior porque no se les brinda ninguna oportunidad en este país nuestro, los que andan del timbo al tambo buscando una medicina, los que día a día padecen el problema de los servicios, los que no tienen luz, los que no tienen agua, los que no tienen gas, los que andan encaramados en un camión todos los días porque se acabó con el transporte en Venezuela, los que tienen que acudir a sus hogares a las 6 de la tarde, tal cual toque de queda porque el problema de la violencia e inseguridad también los aporrea diariamente. Queridos hermanos, vamos a seguir que las cosas sigan así, vamos a permitir que las cosas sigan así, o vamos a generar un verdadero cambio en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!